Entre tú y yo no puede haber secretos, no es lo que se suele decir, al comienzo todo iba perfecto, la máquina de leer pensamientos funcionaba, a veces demasiado bien, otras veces nos facilitaba un dinero extra, hasta que comenzaron los problemas, ¿qué? yo no soy mi hermana, desgraciado, deja de pesar los días que estoy aquí, y la vida se comenzó a poner aburrida, guau, qué sorpresa, mientes, ya sabías que era, no toda tecnología que comunica te sirve, Masternet, internet y telefonía, tecnología que te sirve.